hola qué tal a todos los amigos de facebook youtube un saludo especial y un abrazo a la distancia también y vamos a conversar un poco el tema de fútbol porque esto va relacionado también va con la política y cómo la sociedad ecuatoriana funciona y de por qué estamos viviendo lamentablemente como estado o país fallido bien todos conocemos que ya bayron castillo está fuera de la lista del mundial no lo convocaron por diferentes motivos no por los papeles principalmente es por los papeles porque el tas puso en su sentencia que leí que bayron castillo es ecuatoriano así eso dice registro civil eso dice en la autoridad ecuatoriana el tas no tiene ninguna potestad para poder cambiar o juzgar la nacionalidad de cualquier ciudadano no son los propios países es decir el registro civil son los que otorgan la ciudadanía a cualquier ciudadano y eso está ahí respeta pero la sentencia del tas lo que sí me llamó la atención es que los documentos para adquirir la cédula de identidad para adquirir el pasaporte fueron falsos eso lo que dice el tas y por eso que suspendieron a la selección de ecuador con menos tres puntos para las próximas eliminatorias y 100 mil dólares algo así eso fue la multa por parte por parte del tas por haber utilizado documentación falsa para adquirir la cédula y el pasaporte de bayron castillo muy bien está está todo eso lo que es el tas vamos a mostrar ahora sí las capturas de la gente que está culpando a periodistas y esa situación entonces comenzamos bien miren esta cuenta o captura de daniel chica viendo no tantos comentarios en twitter quise coger algunos aleatorios para mostrárselo la gente que culpa a diego arcos por todo esto no sólo sobrepasan la ignorancia hacen dudar de su capacidad en todo sentido de verdad estoy totalmente de acuerdo cómo es posible que se le carguen a diego arcos y este periodista de la sierra también a pío machado por investigar el caso bayron castillo no sería lo ideal prácticamente irse en contra o darle con todo a los periodos no no los proyectos y no disculpen a los dirigentes que utilizaron a castillo porque el chico hay que apoyarlo hay un castillo que apoyarlo no hay que darle como piñata en fiesta de cumpleaños o bombo en fiesta no hay que apoyarlo y darle ayuda psicológica porque él es el culpable de todo esto hay que irse o perseguir a los dirigentes que hicieron la zapada a eso a eso hay que irse pero lamentablemente como le hemos dicho el ecuatoriano no no busca la justicia el ecuatoriano en su en su gran mayoría no me gusta generalizar pero si gran mayoría tenemos la mentalidad de ventajero de sabido sacar provecho ante la mínima situación y eso viene de pequeño que los padres le enseñan vamos a mostrar la captura de pantalla de lo que le estamos hablando porque si esto no no debería ser así vamos a mostrarlo ahora mismo aquí aquí está la captura miren lo que dice esta cuenta kevin salvatierra prohibido olvidar a los señores diego arcos y roberto omar machado ambos subieron documentación en la cual empezó esta novela y ayudaron a que la selección de chile haga esta denuncia eso es lo que le estamos conversando hace unos segundos porque no mejor irse en contra de los dirigentes que se prestaron para todo esto se aprovecharon del del señor bayron castillo para presentar cédula como les indiqué la sentencia del tas dice que se utilizó documentos falsos para adquirir la ciudadanía es decir el cédula pasaporte etcétera eso es lo que dice el tas el tas dice que castillo bayron castillo ecuatoriano el tas ni la fifa no pueden determinar ciudadanía de cualquier persona no eso lo hace registro civil o cualquier entidad que está a cargo de la documentación ni la fifa ni el tas pero como les repito como dijo el tas que se utilizó documentación y estas personas tantos como están viendo aquí tantas personas que se han ido en contra de diego arco roberto machado por investigar esta situación aquí el ecuatoriano no busca la justicia no busca la verdad quiere tapar la la zapada quiere tapar la sinvergüencería y como aquí en el ecuador aquí en la zapada se puede quedar impune pero si vamos a nivel internacional porque ahí no hay fiscal 10 20 no hay juezas camacho no hay saquicela es decir no hay gente que se preste para la zapada allá en primer mundo porque esto fue en suiza en primer mundo la justicia si es objetiva es imparcial y ahí porque los ecuatorianos nos damos ya escucha esta frase la piedra contra los dientes ahí es que nos damos cuenta de que queremos hacer la zapada y no nos funciona no se dejan expuestos entonces como sociedad como le hemos explicado lamentablemente el ecuatoriano es ventajero es sabido no generalizo pero si en su gran mayoría y como le expliqué cuando ven a alguien en la calle que se le cae una moneda un billete que dicen los padres al niño ve cógelo cógelo agarra y métetelo en el bolsillo en vez de decirle a los padres ve al hijo enseñar al hijo ve se le cayó esa moneda o ese billete devuélvelo ven un celular también que hacen en vez de devolverlo se lo cogen ven una cartera o cualquier pertenencia que no son de ellos que hacen se lo agarra yo que he sido profesor yo he visto como estudiantes de colegio ven ven a su compañero que se le caen monedas van y se lo agarra y se lo meten en el bolsillo no le devuelven esa es la zapada que estamos hablando esa es la la idiosincrasia es la mentalidad del ecuatoriano y por eso que somos tercer mundo somos un país subdesarrollado para llegar a eso se necesita décadas generaciones que pasen y que los chicos sean honestos como vemos en países primer mundo como suiza japón y demás países que ven que se le cae a alguien un objeto personal se lo devuelven o van a la policía y lo regresa para que eso suceda que el ecuador ya le hemos dicho tiene que pasar por lamentablemente es esto con el tema bayron castillo que el ecuatoriano es sapo la trampa la quiere tratar de ocultar funciona aquí dentro del ecuador porque somos un país fallido como debemos conversar pero ya en el primer mundo nos quedaron expuestos como sociedad y por eso que ganó guillermo lazos por eso ganó guillermo lazos lamentablemente por que los ecuatorianos no leen son incultos lamentablemente no generalizó o pero la gran mayoría que votó y ahí está tenemos esta situación que estamos lamentablemente viviendo y el tema de bayron castillo si estoy de acuerdo que no le lleguen para evitar problemas futuros con la documentación con la documentación porque como dice el task documentos que estaban medio raros lo usaron para registrarlo a bayron castillo esa es mi opinión escriban en los comentarios que piensan de este tema así que están de acuerdo conmigo o no compartan darle me gusta así es compartan este mensaje para que llegue a más personas este mensaje y tenga un mensaje diferente no como los otros que si le echan la culpa a los demás bueno mis estimados amigos muchas gracias que tengan un excelente día y nos vemos chao